¿Qué tal? Me llamo Francisco Orihuela. Conocí Habla 1 a través de las redes sociales, a través de Instagram. Mi tema es un pop lentico. Me gusta mucho el pop, me gusta mucho el reggaeton y la alternativa me atrae mucho. Este tema que presento compuse con mi novia hace poquito nomás. Siempre estoy tratando de innovar y de mezclar cosas y de probar distintos tipos de cosas para ver qué sale. Me atrae mucho eso, me atrae mucho el desafío, digamos. Yo pensaba que esto iba para siempre. Te quise más de lo que debía quererte. No sabía lo que tenía enfrente. Buscaba y te encontré, pero no sabía qué. Te estaba llamando en la noche queriendo saber por dónde andas. Y te dejé un mensaje de voz porque no me contestabas. Porfa, no otra vez. Si no, me dejaste en visto de nuevo en el chat. ¿Cómo así? No te voy a buscar, bebé. No quiero que pase lo mismo otra, otra vez. No quiero tomarme un tiempo otra, otra vez. No quiero vivir así, pero no puedo vivir sin ti. Toda la mañana te despertabas con una flor en tu ventana. Tú sabías que yo había estado ahí. Y en la tarde de madrugada recuerdo cuando me hablabas y decías siempre estar ahí. Porfa, no otra vez. Si no, me dejaste en visto de nuevo en el chat. ¿Cómo así? No te voy a buscar, bebé. No te voy a buscar, bebé.